Siempre me ha gustado escuchar historias. Cuando descubrí la locución, fue magia para mí. Aprendí que la narrativa es pintar con la voz las imágenes en tu mente. Que a través de la voz podías retratar las ideas y siempre ser recordadas. Darte cuenta que la descripción auditiva es la lupa de las acciones y la curiosidad. Las voces son atractivas por sus matices, tonalidades, ritmo, énfasis. Las historias de las personas se hacen espectaculares en las formas que toma el sonido de la voz. Que la expresión es un lenguaje muy rico que hay que explorar para después difundirlo a los cuatro vientos. Aprendí que mi voz es la conexión entre las ideas y las emociones. Transmitir sensaciones para agudizar la atención y dejarse fluir por las palabras. Muchos piensan que la voz es un don con el que se nace. Pero la comunicación es algo que se aprende, se practica y se especializa. Hace muchos años comencé a compartir lo que sabía. Pero mi motivación iba más allá. Y era compartir este conocimiento con miles de voces. Así fue como nació Ronin Locutores. Un espacio de formación. Donde todos puedan recorrer ese camino. Incluso más fácil de lo que fue para mí. Mediendo talleres. Aprender. Conocer tu voz. Describir personas. Cosas. Lugares. Narrar cuentos. Contar historias. Hablar libremente. Donde miles de personas. Que al igual que yo. Puedan perseguir esta pasión. E inmortalizar su voz. No 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 Gracias por ver el video